A veces no han llegado, ustedes no lo saben, pero eso es acá en corto y se los quiero platicar. A veces es una arena porque un día anterior se... Por ejemplo, luchaban en Tijuana, agarraron la fiesta y no llegaron a Mexicana. O llegaron a un estado inconveniente y no solamente corren el riesgo de lastimarse ellos, sino también lastiman al compañero. Entonces, castigo sobre todo eso y pues viven de su cuerpo. Tienen que cuidar, tienen que darme una buena imagen y sí se van a tomar. Ahorita todos me dieron la bienvenida, mis compañeros, pero estoy seguro que más temprano que tarde voy a tener conflictos. Es un puesto que es difícil de llevar porque tienes que lidiar con muchos egos, con muchas estrellas, con gente que pide una oportunidad y que siempre está levantando la mano y que cuando no se siente que es tomado en cuenta, te va a reclamar. Sobre esta directriz, ¿cómo está Choker? Yo sé que tú metiste la mano para que se recuperara. ¿Qué sabes cómo sigue él? Choker está muy bien. Hablé con Carlos Apple, que es el encargado de la clínica de Chávez. Está muy bien. Hablé también con Choker. Y precisamente mañana le voy a dar una premisa hoy. Mañana él se presenta en Monterrey. Va a una firma de guantes y me dijo que me quería conocer en persona. Y le dije, pues si me quieres conocer en persona, Julio César Chávez, ¿qué te parece si lo hacemos en el podcast de Luchando por tus Sueños? Entonces mañana tengo una gran leyenda en el podcast en YouTube que lo pueden ustedes encontrar como Latin Lover Oficial y voy a tener al máximo campeón de boxeo de toda la historia. ¿Tú te vas por el lado de su hijo? Pero él, que tuvo más fama que su hijo y que muchos de nosotros, él se perdió. Y él supo salir de ahí. Entonces hay que ver ese ejemplo de que cuando se quiere se puede. Y dice que Choker está muy bien. Y próximamente, como lo dijo también Cibernético en mi podcast, con tantito que se aplique Choker ya bien rehabilitado, la gente lo va a arropar nuevamente. ¿Le falta mucho la terapia? Sí, le falta un poco porque su novia Fisela y su mamá me habían comentado que ya había sido anexado anteriormente, dos, tres meses, cuatro meses, salía y a los dos, tres meses volvía a recaer. Entonces hoy va a tener que tener mucho más tiempo. No sé si cerca del año o antes, pero sí necesitamos que esté bien consciente de que ya está rehabilitado y que ya no va a caer nuevamente. Habías compartido que precisamente fue a través de, pues digamos, una mentira o un engaño que pues lograron que Choker pues llegara, ¿no? Entonces, ¿has podido hablar? Fue real, sí, sí fue real. Les platico brevemente para los que no lo saben. A mí me contacta Gisela, me dice Latin, ayúdame por favor. Ahorita está en un penal allá en, creo que era Chiapas o Oaxaca. Y un día antes, este, él hizo los trozos en la habitación. Y ayer ya, este, se quiso suicidar, fíjate. O sea, son palabras que salen de mi boca y no quisiera decirlas, pero realmente eso es lo que intentó hacer. Dice, ahorita está en la cárcel, lo que quiero hacer es sacarlo. ¿Y por qué está en la cárcel? Pues todos los trozos que causó. Le digo, pues entonces, ¿qué quiere hacer? Dijo, sacarlo. Le dije, no, déjelo ahí. Que se le pase la cruda, que se le pase el defecto de lo que se metió. Y vemos qué es lo que podemos hacer. Dice, ¿pero qué cree usted que podemos hacer? Le digo, anexarlo. Pero, dijo, no, ya me dijo él que todo menos eso. Y que si lo hacemos, vamos a estar en su contra. O sea, podemos tener problemas. Entonces, a mí eso me ocurrió. Primeramente, le mandé un mensaje con el profesor Chávez. Ya Chávez me puso en contacto directo con el director de la clínica, Carlos Zappel. Y él me dijo, lo único que necesito, Latina, es que me tengas, que me traigas a Choker, a Culiacán. Entonces, yo le dije, perfecto, ¿cuándo? Dijo, cuanto antes, mejor. Salió él de la cárcel, pero en lugar de irse a México, la esposa o la novia de Choker, Gisela, se le llevó a Guadalajara, porque todavía estaba él queriendo seguir la fiesta. Y la única persona que lo controla es su mamá. Entonces, lo llevaron a Guadalajara. Y hablando con ellos ahí, se los voy a resumir rapidito para no quitarles el tiempo. Le dije, pues hay que comenzarlo. Dijo, no, no se puede. No va a querer ir. Digo, pues entonces, ¿sabes qué? Déjame idear una mentira. ¿Qué vas a hacer, Latina? Y me digo, voy a inventar una firma de autógrafos y dile que quiero hablar con él en la noche. Entonces, en la noche le marco. ¿Qué pasó a mi Latina? Le digo, oye, hay una firma de autógrafos, desgraciadamente, a raíz de tus problemas que tienes con las adicciones, tu nombre se hizo viral. Y hay un promotor en Culiacán. Dije, Culiacán, güey. Antes no se las olió. ¿Qué quiere llevarte para una firma de autógrafos? Bueno, nada más hay 15 mil pesos. Y él, como necesitaba dinero, dijo, me la echo, voy. Entonces, ya le digo a Carlos, va para allá el viernes. Le dije a Dorian, ¿quieres contribuir con algo? Sí. Le dije, consígueme los boletos de avión. Entonces, Dorian fue quien patrocinó los boletos. Dos boletos, uno redondo, que era el de su novia, de ida y vuelta. Y el de Choker fue sencillo. Dije, se va a quedar porque se va a quedar. No tiene regreso. Entonces, ya Carlos me dice, oye, ¿cuándo viene? Le digo, va el viernes y llega a las 12 del mediodía. ¿Mi hijo es agresivo? Le dije, pues ya con cosas adentro, no sé. Pero él, normalmente, no es agresivo. Dicen que se llevó como cuatro chavos así, tipo guardaespaldas. Fueron por él al aeropuerto y por su novia. Antes le dijeron, vamos a hacer una parada aquí porque te quieren conocer más personas. Entraron a la casa del campeón Julio César Chávez y atrasito de la casa de Chávez está la clínica. Entonces, ya la novia también iba para adentro. Le dijeron, no, ustedes espérenos aquí tantito. No tardamos nada y ya nos salió choca. ¿Has podido hablar con tu mamá? Porque como bien dice, es la única salud que está en su casa, pero también ha sufrido mucho por todo. Sí, cómo no, ha sufrido. Imagínate su hijo verlo en esos problemas. Nunca te vas a acostumbrar a que tu hijo se esté tropezando seguido. No he hablado con ella, he hablado nada más con Gisela. De hecho, tengo unos videítos donde Choker me mandó para publicitar sus productos. Porque ella está bien y quien se está encargando de sus alimentos y de sus rehabilitaciones es Julio César Chávez. Pero afuera pues tiene a su mamá, tiene a la novia que no sé de qué están viviendo ahorita. Pero en estos días voy a subir el video y voy a poner la cuenta para que se puedan vender también los productos de Choker. Hombre, a ustedes. Gracias, gracias. A ustedes por venir. Oye, a mí por último me gustaría saber si a raíz de todo esto ustedes implementarán algún proceso para hacer a todos los luchadores anti-Dope. No hemos hablado de eso. No hemos hablado de eso, de hacer anti-Dope a los luchadores. Donde se hace es cuando vas a una pelea de box o en la UFC, acá es un deporte espectáculo. Y creo que todos tenemos la suficiente edad como para tener conciencia y saber lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. El que se mete cosas es por gusto, nadie se las mete a la fuerza. Y lo único que sí les puedo decir es que todas las cosas que hacemos tarde que temprano tienen sus consecuencias. Gracias.